Tengo entendido que sí, ya las están entregando. El primer día que empezaron a entregar, nos dijeron que no llegaban todavía, pero me parece que ya a partir de ayer ya las estaban entregando. Ahí lo que pasa con ese tipo de motocicletas, la mayoría se atienen a que como son mexicanas, o sea, las compran aquí en alguna agencia o en alguna tienda departamental. Generalmente cuando Vialidad los llega a detener, nomás les revisan que sean legal, o sea, que estén legalmente en el país, pues que no sean americanas. Y se atienen a eso y pues ya se arreglan ahí con el oficial muchas veces. Hace, ¿qué fue? La junta pasada que tuvimos en el Consejo Consultivo de Vialidad nos informó el director César Comaba que había un operativo precisamente para revisión de documentos en las motocicletas. Y sí habían estado deteniendo muchas de esas que no traían placas ni nada. Esas sí ya las están deteniendo ese tipo de motocicletas. Claro, definitivamente. Sí, exactamente. Ahí como cualquier vehículo pues tenemos que traer nuestros documentos en regla, seguro, licencia, tarjeta de circulación, las placas. Tenemos que andar ahí en regla.